A ver, te dieron el camerino más grande, ¿qué pasa? Mira, no, este no es mi camerino. Ah, no, ni camerino tienes, creo. O sea, yo quiero que quede documentado que en estos 20 años de Panteón, soy la única invitada que no tiene catering. Ah, qué poca madre. Y bien lo dice mi mamá. A huevo. No tomes, hija. No, no. Que lo peor que te puede pasar es ser persona de confianza. Te tocan las peores sábanas, la peor comida, no te dan catering. Ayer me tuvieron la casa. Es que andabas tan heroína que no me pasé. Pero que quede también constancia de que el compañero chiquis dijo cero alcohol, cero agua, cero uvas. No, 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 aquí esto es un atropello. Qué poca madre. Y sí quiero que quede documentado cómo traza a esta gente participada. Yo lo lo dije. ¿Qué esperabas que hicieras peros? Ay, o sea, lo dice el hombre que se encuentra, güey, y que se pinta como no sé qué, güey. La influencia de Bad Bags, cabrón. Lo digo, lo pienso. Ya sé qué. No, no sé qué es. Ya, no. Y ya, que es la onda. Es la más rockera de todos. Pero pónganle agua, no mames. Es que como yo he comentado. ¿Qué agua hay en rockera? No, es que como. Es que espérate, chavarra. Como yo he comentado que yo sí tomo agua de la llave porque yo soy rocker. Porque ellos no tomen agua de la llave. Le pusimos un grifo. Entonces por eso, o sea, se toman la atribución de no ponerme ni agua. Es que partiera tequila y Jack Daniels y whisky. O sea, que porjada. 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 O sea, que porjada.